Te lo contamos, mataron a un hombre de nacionalidad china en la puerta de un supermercado en Balvanera. Maxi Real, estamos en vivo con el tema allí. Te escribí hace un ratito, un chiquito de dos años también herido. La primera pregunta, más allá de lo delictivo, es si se sabe en qué condiciones está este bebé, podríamos decir, hasta ahora. Estaba paseando Adrián el perro con su mamá, en esta esquina. Está fuera de peligro, estable, en terapia intensiva, con pronóstico reservado, pero afortunadamente está bien. Este chiquito, este bebé, como decías, de dos años, que recibió un impacto en su pierna derecha, en el fémur, fractura tuvo. Y uno de sus tíos, hablábamos hace un rato fuera de cámara, no quería dar su testimonio, nos decía, le salvó la vida a su mamá. Prácticamente fueron las palabras, bueno, le salvó la vida, digo, recibió un impacto de bala. De cuatro malvivientes que llegaron a este lugar para rematar directamente a un hombre de nacionalidad china. Un asiático que llegaba, caminando, no es dueño de este comercio, no trabaja en este comercio, en este supermercado chino, llamado Horizonte, en la esquina de Alsina y Pasco, sino que llegaba de visita. Pero claro, evidentemente, y según lo que pudimos averiguar, lo venían siguiendo. Ya sabían. Y el objetivo, la pregunta, ¿era él? Porque aparentemente, según testigos y el parte oficial, también muestra a las claras que podría haber sido un integrante. Es decir, sí, el dueño o algún trabajador, también de origen chino, de este mismo supermercado. Llegaron más de nueve disparos, siete disparos aquí sobre el sector de la calle Alsina. Un móvil de la comisaría sexta que llega, constata que el chiquito tenía un impacto de bala, que estaba con su madre. Lo llevan al hospital Ramos Mejía. Y después, aquí a la vuelta, observan que estaba este hombre de nacionalidad china con más de seis tiros. En el lugar, encontraron siete vainas servidas, calibre 6.35, y sobre la calle Rincón al 300, una pistola semiautomática, calibre 6.35. Increíble, estamos hablando de sicarios.